Secretaria, secretaria, perdón jefe, usted tiene doble vida, me dicen que trabaja en otro sitio también, se estuvo la va a matar, mire y el señor que quedó de venir aquí a la entrevista del empleo, se me olvidó decirle que él tiene más de media hora, ya fue, a ver, dígale que pasa, dígale que pasa, que ando un poquito rápido, saludos, saludos, a usted el señor que quiere trabajar aquí, que es eso, que pasa, y esa mano así, que es ese tigreaje aquí, ustedes vienen aquí con tigreaje, aquí no, 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 aquí no, entonces, donde era que usted trabajaba, ah, yo trabajaba ahí en la empresa del frente, en la empresa del frente, sí, 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 entonces usted de verdad, usted dice que sabe hacer de todo, mire hermano, yo siento que sea trabajo, yo hago de todo, exactamente lo que necesitamos, una persona, trabajo, trabajo, ¿qué es la licencia de conducir, toda esa cosa? Ah, bueno, mire, déjeme advertirle de las cosas que aquí nosotros tenemos que advertirle para que no haya problema, déjeme decirle que aquí la comida que usted consume la paga, aquí no damos comida, ¿qué pasó? No, bueno, es la verdad, no, no, ¿qué es lo que usted me está diciendo? ¿qué es lo que usted me está diciendo? La comida que usted vaya a consumir tiene que pagar, pero venga acá, en la empresa donde yo trabajaba, le pagaban la comida a uno, pero mire, ¿cómo usted me va a decir, amigo, yo voy a trabajar aquí? Bueno, lamentablemente aquí no, esos son ellos, allá se pagaba la comida, todo lo que uno se comiera, en la empresa del frente, lamentablemente sí, otra cosa, déjeme decirle, que los vehículos que usted va a conducir aquí, tiene que poner la gasolina a usted en su bolsillo, Ay, 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 ay Hay otra cosa, déjeme decirle, aquí no hay seguro, que usted es el que sabe, aquí no hay seguro, usted se va para ahí, se toma una patrilla y se va para un hospital público. Que aquí no hay seguro, para nada, que no hay seguro aquí. No hay seguro. Diablo, pero usted es un acusado. Digo eso, usted quiere. Mire, mire, la empresa donde yo trabajaba, la de enfrente, le pagaban seguro a uno full, ellos lo pagaban ellos, seguro full para que uno fuera... Diablo. La empresa de usted allá. Diablo, ¿y cómo que tú aguanta muchacha? Yo no sé, oiga, 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 aquí no, yo soy allá, aquí no, hizo lo diferente. Está bien, pero ¿qué uno va a hacer? Y para sorpresa de usted también quiero decirle que lo que va a ganar aquí usted quiere saber, ¿verdad que sí? Sí, sí, claro. Bueno, pues nada, no hay más nada que decirle, ¿ok? Diez mil pesos va a ganar. Pero tú estás relajando conmigo, ¿eh? Eso es lo que yo pago, diez mil pesos. Pero vea, ¿y usted no tiene familia? Pero este hombre el diablo está loco, ¿eh? ¿Diez mil pesos? Sí, diez mil pesos es lo que pagamos. Pero eso no los coge, mire, el más chiquito de este. ¿Usted es loco? ¿Diez mil pesos? Sí, diez mil pesos es lamentablemente. Pero mire, usted está loco. Pero mire, la empresa donde yo trabajaba al frente allá, le pagaban ciento cincuenta mil a todos los empleados. ¿Ciento cincuenta mil? Ciento cincuenta mil a todos los empleados. Ajá, ¿y por qué fue que usted se fue de allá? No quebró el disparate en prensa. Fue el disparate en prensa. Fue el disparate en prensa. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!